Playa Dominical, Playa Hermosa, Uvita, Pavones y Puerto Jiménez en Golfito. Son puntos donde la Cruz Roja tendrá desplegado personal en lo que será el cierre del operativo de verano 2018-2019 programado para este fin de semana. Sí, mientras otros se divierten, nosotros como siempre la Cruz Roja atentos para atender alguna emergencia. Este fin de semana sería el último para brindar soporte en caso de alguna emergencia, estaríamos ubicados en el puesto dominical. Pero también las Cruz Rojas de todo el país van a estar en puestos en carretera y diferentes playas de mayor afluencia a nivel nacional. A falta de estos días, la incidencia con respecto a años anteriores fue mucho menor, tanto en playas como en carreteras de la zona sur. Comparativamente no tuvimos incidentes que lamentar, esperemos que así se mantenga lo que falta. No hubo incidentes acuáticos donde hubieran fallecido ni desaparecidos hasta la fecha. Esto es algo muy positivo, igual que los accidentes de tránsito, había una disminución considerable. Entonces, estamos atentos y alertas siempre, pero son buenas noticias, considero yo. La precaución por parte de los turistas y la situación que vivió el país al cierre del año anterior, son puntos que colaboraron para que se registrara una incidencia menor. Creo que es un poco de las dos cosas, ha habido más precaución, la afluencia a las playas también ha disminuido un poco, pero la situación que ha vivido el país y todo esto, creo que las vacaciones han sido bastante prolongadas, entonces durante estos meses no ha habido tanta afluencia a las playas. La Cruz Roja de Pérez Celedón también colaboró en el operativo previo y posterior a la Jornada Mundial de la Juventud, con resultados muy buenos. Sí, también este año se dio el operativo especial de la Jornada Mundial de Juventudes, que se celebraba en Panamá, entonces acá en la zona sur y a nivel nacional se implementó un operativo, tuvimos que reforzar, poner puestos en Palmares, Palmar Norte y en Río Claro esta semana, que ya cuando se supone que todo el mundo estaba retornando, entonces hemos estado con bastante trabajo. Todo normal, únicamente brindamos soporte a un accidente de tránsito, un vuelco con múltiples pacientes en el sector de Río Claro, en la madrugada del martes, pero con personal acá desde Pérez Celedón, que afortunadamente estaban por allá apoyando este operativo. Conducir con precaución y estar atentos a las corrientes marinas son parte de las recomendaciones que hacen los expertos para todas las personas que viajen a la playa o zonas de recreo en este último fin de semana de vacaciones. ¡Gracias!